Pero inicia como tal la fase del 2022 de Cosecha Segura, no vamos a ser inferiores al resto. Con presencia de la Policía y el Ejército Nacional, se llevó a cabo en el municipio de Pueblo Bello el lanzamiento del Plan Cosecha Segura en su versión número 3. Es la tercera versión del Plan Cosecha Segura. Para nosotros es muy importante que este plan sea implementado nuevamente en Pueblo Bello. Primero, porque hemos registrado disminuir sustancialmente distintos delitos en el municipio. Tenemos que decir que Pueblo Bello es el municipio más seguro. No porque lo diga el alcalde, porque así la estadística de criminalidad en el Departamento del Cesar lo demuestra. Nosotros no tenemos ni un solo homicidio en la cabecera municipal desde el año 2020. Este año, cero homicidios en Pueblo Bello. Hemos logrado disminuir en más de un 90% la extorsión, gracias a nuestro gaula militar, gracias al gaula de la policía, gracias a nuestro Ejército y Policía Nacional que han trabajado articuladamente para este propósito. Alcalde, ¿va a aumentar el pie de fuerza? ¿Cómo se encuentra la zona rural? Ahorita el comandante de la policía, el subcomandante, nos informó que no hay presencia, no hay injerencia de estructuras criminales. Háblenos un poco cómo avanza la zona rural. Correcto. En la zona rural estamos haciendo presencia con la Policía Nacional y estamos haciendo presencia con el Ejército. Para nosotros es muy importante que los corregimientos de Minas de Iracal, que es una comunidad sujeta de reparación colectiva, al igual que el corregimiento de Nuevo Colón, puedan tener tranquilidad y ese acompañamiento de nuestros soldados y policías. De igual manera, lo estamos haciendo en el corregimiento de La Onda, donde la policía está llegando progresivamente a hacer tareas de inteligencia y tareas de acompañamiento a los comerciantes. Yo creo que Pueblo Bello está preparado para esta cosecha de café. Quiero hacer un llamado, Julián, es a las personas que nos están sintonizando a esta hora y nos están viendo. En Pueblo Bello hay trabajo, hay empleo. Estamos necesitando recolectores de café. Fíjense lo que decía la señora hace un momento, campesina, que tiene en su finca 12, necesita 12 obreros. Y hacemos el llamado a todas las personas que quieran venirse a Pueblo Bello a recolectar café. Están pagando muy bien en la finca y sobre todo que se come bien aquí. ¿Y esas personas que de pronto desean recolectar café, a dónde deben dirigirse? Pueden llegar a la alcaldía del municipio de Pueblo Bello. Nosotros les estaremos orientando qué fincas están requiriendo el servicio de obreros, de recolectores de café para que puedan llegar a la finca de su preferencia o la finca que nosotros les podamos asignar. Pero nosotros desde la administración del municipio estamos haciendo este acompañamiento a nuestros campesinos porque son ellos definitivamente a los que hay que cuidar. Tenemos que cuidar a nuestros campesinos, a nuestros indígenas y para eso estamos trabajando. El municipio de Pueblo Bello es uno de los municipios más seguros que se encuentran en el Departamento de Policía César. Nosotros no tenemos estadísticas de homicidios violentos, no tenemos estadísticas de muertes violentas. Entonces eso es un indicador grande de la seguridad que viven los habitantes del municipio de Pueblo Bello. Situaciones especiales que ocurren al empezar este tema de la cosecha, al empezar a moverse la economía, personas inescrupulosas empiezan a hacer llamadas extorsivas, a abusar de la buena fe. Queremos decirles de que cuentan con la Policía Nacional, de que cuentan con nuestro gaula para todo el asesoramiento y el acompañamiento y poder nuevamente decirles que pueden tener la plena seguridad de que su Policía Nacional y su Ejército Nacional va a estar acompañándolos, va a estar con todo el componente para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana en esta cosecha. ¿Descarta usted, descarta la policía que en el municipio de Pueblo Bello hay injerencia de estructuras criminales como el Clan del Golfo? No tenemos nosotros presencia de ninguna estructura criminal. Sabemos que a nivel país hay situaciones que se presentan de desorden público como en cualquier otro municipio. Claro, tenemos problemas de hurtos, tenemos problemas de delitos en menor cantidad, pero estructuras criminales no tenemos en el municipio de Pueblo Bello. El lanzamiento del Plan Cosecha Segura es un trabajo excelente, un trabajo en conjunto que lo hemos venido desarrollando con las autoridades indígenas en cabeza de nuestro alcalde Danilo Daico de Barón. Ha sido muy exitoso, por ende también creemos que este año va a ser aún más exitoso teniendo en cuenta que ya estamos trabajando de la mano, sin mirar sesgos políticos ni colores ni nada, sino aquí es el compromiso en la seguridad de nuestra población. ¡Gracias!